Una luz que brilla 50 años, bajo la guía de San Martín, es el lema de la revista Bodas de Oro, que simboliza medio siglo de labor educativa al servicio de la sociedad cusqueña. Estamos en un año muy maravilloso, en el cual vamos a cumplir 50 años el 3 de noviembre, brindando nuestro servicio educativo a la ciudadanía cusqueña, y nos sentimos muy orgullosos de ello, por lo cual hemos querido plasmar nuestras vivencias en esta nuestra revista Bodas de Oro, titulada Una luz que brilla 50 años, guiada por San Martín de Porres. La publicación de la revista forma parte de las actividades que durante este año 2016, toda la familia martiniana, hermanas, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia, tienen preparado para celebrar los 50 años de fundación del Centro Educativo Particular San Martín de Porres. La revista nos invita a vivir los pasajes de cómo fue creciendo la institución, desde sus inicios, en 1966, teniendo como primer director a Fray Juan Martín Zócolich, y los momentos trascendentales que fueron marcando todas las generaciones que pisaron sus aulas. La recopilación de muchos años de alegría lleva consigo la gratitud de todas las exalumnas, que hoy en día muchas de ellas ostentan altos cargos públicos. La revista resalta como imagen principal la fusión del Sol de Echenique, junto a la imagen de San Martín de Porres, que representan las bodas de oro y la identidad cusqueña. El Colegio San Martín de Porres, 50 años, forjando valores en nuestra juventud. Valores como el respeto, la responsabilidad, el estudio. También tenemos la solidaridad, la honestidad, la fe, la caridad, la humildad, especialmente la humildad que nos enseñó San Martín de Porres. El Centro Educativo Particular San Martín de Porres aperturó el nivel inicial, un gran regalo por sus bodas de oro. Porque ahora ya podemos decir que tenemos inicial, primaria y secundaria, y eso para nosotros es un orgullo, es un logro más, estamos subiendo un peldaño más en la historia del Cusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!